119.90 119.90 ¿De cuántos litros? 145 145 litros ¿Eso es de 110? Ah, 110 litros 99.90 está de promoción Luego tenemos la RAIN De 122 litros a 99.90 99.90 Ah, si está bien Este grandazo ¿Ese grandazo cuánto está? 179.90 la unidad Y por mayor 163 con 20 ¿Eres 206? 165 y medio 165.90 la unidad ¿Eres 306? 166.90 la unidad ¡ byłas yواء! 205.60 la uicina 229.00 la unidad 227.60 la unidad 219.90 la unidad Sí, 50, 90, 77, 30 por mayor. ¿Cuántos litros tiene esto? Casi 90. Ah, 87, casi 90. Casi 90. ¿Y esta es otra medida? Estos son de 60 litros. ¿60 litros? Sí. ¿Cuánto está? Este está de 40 soles. 40 soles. ¿Esto cualquiera? Sí, 200 metros. Ah, por supuesto. ¿Cuánto sol? Este es de 50 litros. ¿50 litros? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Este es de 80 litros? Este de acá es 99, 90. Ah, 110. Sí, 110. Ah, ok. Aquí está. Bien, aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.